Un sujeto aparentemente fuera de sus cabales que intentaba privarse de la vida aventándose desde el techo de su vivienda fue sometido por un agente policiaco que finalmente impidió una tragedia en la colonia Miraflores de esta cabecera municipal, los hechos ocurrieron poco después de las 6 de la tarde de ayer lunes en un domicilio que está localizado en la prolongación de la colonia Miraflores de esta ciudad, a un costado de la carretera federal 184. Datos recabados de los hechos refieren que el sujeto subió al techo de la vivienda y amenazó con tirarse de una altura de 6 metros, por lo que sus familiares pidieron el apoyo a través del número de emergencia. En el lugar arribaron tres patrullas de la policía Quintana Roo, con elementos a bordo, quienes procedieron a subirse al techo para detener al sujeto. Después de un tiempo de diálogo infructuoso, uno de los agentes trepó al techo mientras que sus compañeros distraía al joven. Cuando ya estaba por terminar su ascenso, el joven se percató y comenzó a empujarlo, gritándole, bájate, bájate, para luego arrancar y lanzarse por un costado del techo. La policía alcanzó a agarrarle un brazo y evitó que el joven se desplomara de poco más de 6 metros de altura de la vivienda, comenzando a forcejear hasta lograr subirlo de nuevo, en donde se mantuvo dominado con una llave. Los demás policías también subieron al techo para auxiliar a su compañero, quien trataba de lograr que este joven entrara en razón. Al parecer la persona se encontraba bajo los influjos de algún narcótico. Para Canal 10 informó Juan Ojeda